Hola gente de YouTube, mi nombre es Diego Libonati y el día de hoy les voy a mostrar mi nuevo setup, mi nuevo PC Gamer, si es que eso cuenta como uno. Ya varios sabrán que desde hace unos dos años me manejo en YouTube con una notebook del gobierno, una de plan Seibal, que en realidad es un buen PC, tiene 1.8 GHz del procesador y overclockea a 2.4, tiene 2 GB de RAM y se le puede cambiar la memoria, algo que no es muy normal en este tipo de portátiles. Aunque yo nunca se lo hice por no traer plata, el tema es que no podía correr ningún juego, lo más que corría era el GTA San Andreas y el Counter Strike Source a 30 FPS promedio los dos. Esos eran los juegos que podía jugar, luego Minecraft iba horrible hasta con todo al mínimo y con Optifine. Y ni hablar de editar, Premiere no podía tener más de dos capas o se me empezaba a ver lento, tenía que tener la resolución a la mitad o a un cuarto, y no podía aplicar efectos como corrección de color o distorsiones porque se me crasheaba el programa. Y ahora después de dos años y medio más o menos, tengo un PC bueno, con el que podré hacer videos, jugar juegos modernos y hasta hacer streamings. Mi nuevo PC tiene un procesador Intel Pentium G2020 a 2.90 GHz y overclockeable hasta 3.20 GHz, una tarjeta gráfica Nvidia GeForce 210 de la marca EVGA, 6 GB de RAM DDR3 si no me equivoco, y luego tiene una beca Logitech C310 que graba en HD a 720p. Yo estuve en igual hace varios años, un modelo un poquito más reciente, pero tan pronto como mi gata llegó a casa, y cuando volví de las últimas vacaciones que estuve en Estados Unidos, la gata la rompió. Después tengo unos cascos de la marca Noga, modelo ST819 Stone. Tiene una calidad de audio bastante buena y el micrófono es de muy buena calidad, es el que estoy usando ahora. Luego mi mouse es uno de la marca Habit, modelo HBMS731. Bueno, tiene dos botones laterales, uno de ajuste de DPI con 4 modos, y es muy ergonómico. Luego, yo tenía un teclado Colke Gamer de los más genéricos, ya saben estos que son la poronga, que de Gamer tienen poco. Luego, cuando fui a que le pusieran el protector de pantalla a mi celular, cuando estaba en la tienda, vi un teclado que estaba muy bueno. Era el Colke Delta Ket 1203, era como mecánico. Bueno, no mecánico de verdad, civil mecánico, pero sonaba igual que uno real. Tenía luces RGB y era bastante compacto, el otro teclado de mierda que yo tenía, me ocupaba un montón de espacio, y cada vez que cerraba la parte donde va el mouse y el teclado, como que tenía que empujar y hacer unas cosas raras, porque si no se rompía. Y su diseño de color negro con la disposición de los RGB me encantó. La verdad, estoy muy contento con este PC nuevo, muchas gracias a mi abuelo por regalarme este PC, estoy muy conforme con él. Cuando le vaya a hacer mejoras, como ponerle otra tarjeta gráfica o reemplazar la pasta térmica igual, les mostraré en otro video. Pero por ahora, este PC seguirá así. Así que si les gustó el video, no duden en darle like, comenten que les pareció el PC, y también díganme que juegos quieren que traiga el canal, ya que ahora puedo jugar. También contesten la respuesta que hay aquí arriba para saber si les gusta este tipo de videos y si quieren más así. Suscríbanse si no lo están, y acceden a la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Síganme en mis redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, ahí subo bobadas para hacerlos reír un rato. Y síganme en Twitch, que ahora estaré haciendo streamings con mi nuevo PC. Recuerden que si quieren alguna de las cosas de mi setup, tienen los links de Amazon en la descripción. Y aparte, apoyen al canal. Y con todo esto dicho, nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau. Chau.